Ya sabe Ah verga Ves lo de goteante Cue de puta chochón Cue de puta Ay que mal paria Ves lo de goteante Heche un vistazo alrededor Vargus desplegada Oh Señor, mi bendito Camarilla El sedax ha sido recuperado Ves lo de goteante Puedes wallbang Ves lo de goteante Ves lo de goteante Si En la Pin 5 Pin 5 hay uno En pin 5 hay uno pilas A que me abajo por aqui Detrás del mueblecito ese hay uno Se mueve un poquito Eso me pin 5 Otra vez hizo el trato Otra vez hizo aqui Otra vez detrás del mueble Pocarme con este weón Voy a recargar Solo queda un agente Le faltan 15 segundos 15 segundos Faltan 10 segundos 5 segundos Nadie murió No les queda bien Había dejado a dos tocados y ese era uno de ellos No, es que va a estar arriba bien metido Hay uno arriba Estoy mirando como se manifesta Se fue a las dos carreras del otro lado Al norte Si sabemos donde está el CAID Estoy buscándolo Pero no lo veo Ya, 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 demon Ropa, 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 ropa Lancé la dicha esa por error Y justo lo quito Ahí, ahí Kavkan, ahí Kavkan Hay un piro, se ha metido, se ha metido a la mano Muerto, muerto, muerto Exambre activado ¿Qué fue? Uy, está en la cocina Bueno, bueno, bueno Defensores eliminados Victoria para los atacantes Uff 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 Se fue el que me mató a mierda Ah, rosar, no, oso ¿Altachas? 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 Pero creo que no cerraron Te sigo, demon, como los viejos tiempos Ha encontrado una bomba Por fin en la mira Primera planta Ah, listo Preparándose De acuerdo Así que SHIREN AH El desaparecimiento No 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 Te aclaro Te aclaro No, ya no hay Teni ¡Ahhh! ¡Pues p***! A ver, Iana. Iana, Isterce. Right. Si, creo que es el más loyo cuando lo mataron. Ah, perfecto. Me sentí confiado de mi compañero. Muchas gracias, pañerí. Vealo. Veo. 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 Ahí está, ahí está, compañero. Veo. No sé cómo botan esas abejas ahí. ¿Ves de botarlas al pasillo o alguna mierda? No, es que el más agriguando sí estaba atrás y luego sí estaba al frente. O sea, el más sí lo hizo bien, yo lo estaba bien. No seamos tan maricas, ¿de dónde lo mató? ¿Quién sabe? Cerax neutralizado, misión fracasada. ¿Puedes proteger ahí? Tengo una aannée chica. B Sekver. GBA-GBA. ¿Qué te interrobo? Escúpelo. Pero no escándote. Ojo, que salió arriba. Calmaos, calmaos, compañeros. Después de la ansia, oye. Puede que bajen por rojas, demon. Pila es ahí. Cambio de cargador. Sí, rojo. ¡Vamos, tetes! ¡No les eliminaron a los atacantes! ¡Uy buena! ¡Ush! Qué gran coño tiene la cabeza. ¡Qué puta madre! ¡Es la que está tratando de suicidar a la compañera! ¡Hijo de madre! ¡Electro sensor encendido! ¡He marcado sus dispositivos! ¡Voy a recargar! ¡Cubríme! Amareo Gol blanca se está entrando A menos dos Recargo Speck y O en marcha Busco dispositivos Compatiendo información Noreste Están droneando encima de Hatch No, espere Están solo en objetivo D A ver Electrogarra activa Interrubo Interrubo otra vez ¿Dónde están? Comienza lo que sepas Equipo atacante Equipo atacante eliminado ¿Cómo se loco nos calma? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Perfecto Lanzando el señuelo Hijo de puta Creo que me habían visto Lanzando el señuelo Frente a Blancas Al lado de B Uy, qué buena, compañero 1.005 1.005 Laundry ¿Por qué iba a matar a nadie? 2.005 1.005 1.005 La dejó tocada, la dejó herida, la dejó herida en pin 5 El piscico la puedes matar, creo que el otro está arriba Ahí a la derecha, demonio, bueno, no pasa nada Ya murió, ya murió el que estaba en el piso ¿O no? Parece que no, están blancas, blancas White stores Queda un enemigo Sí, sí, ma Historia de los defensores, enemigos eliminados Ah, lo revivió Sí, sí Lo revivió Puro Se pierdo el vipi Pero, pues, no, por poquitos Se los mató a todos No, pues, ganamos Gracias por ver el video